Buenos días, amigos. Good morning, my friends. Les tengo una pregunta. ¿Qué necesitamos para estar bien informados? ¡Yo! ¡Exacto! ¡El Excelsior! My newspaper es el Excelsior. Les tengo otra pregunta, amiguitos. ¿Dónde lo podremos encontrar? ¡Dónde! ¡Exacto! ¡En todos lados! ¡Vamos a picando la noticia! ¡Soy Doro Nolo, el estorador! ¡Caray! Queremos aprovechar para pedir una disculpa a todos los niños por estar acabando con su infancia. ¿Cuántas infancias no destruyeron ahorita? ¿Es Dora? Es Doro. ¿Doro y su mamá? No puede ser, hermano. No lo es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa, señora. Ya no se puede creer en esto. Pero bueno, vámonos a las noticias. Vamos a cerrar la semana. Cosas interesantes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy contentos. Bueno, muchachos. Un honor estar con ustedes. Pues, mire, vamos a ver. Ayer en las redes sociales sigue dando mucho de qué discutir el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como posible candidato a la gubernatura de Guerrero. Así es. Hemos visto en redes sociales como diversos usuarios han pedido al presidente que rompa el pacto. Hemos visto estas pancartas donde todo el mundo está poniendo rompe el pacto, señor presidente. Y bueno, ayer le preguntaron al presidente qué opinaba al respecto y esto fue lo que dijo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de rompe el pacto? ¿Qué es esto de rompe el pacto? ¿Qué es esto de rompe el pacto? O sea, deja de estar apoyando a los hombres. Expresiones importadas. Copias. O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres. A ver, a ver, a ver. A ver, venga. Lo de menos es si es una expresión importada. Sí, te digo, seguramente la democracia no la inventaron en Coacalco, ¿no? Exactamente, esa expresión es importada, es lo de menos. Exactamente. O sea, no... Perdón, pero ¿qué de menos tiene que ver dónde inventaron esa expresión? ¿Cuál es el fondo del tema? ¿Desde dónde viene? Y además también veo un llamado a su departamento de comunicación. Seguramente, en lugar de estar perdiendo el tiempo, que si quién le pega, quién no le pega, o la diferencia entre una cita, una editorial o una nota, mejor deberían de pasarle tarjetas al presidente, decirle, oiga, presidente, esto está teniendo mucho impacto en las redes sociales, tiene que ver con el gobierno, chequenlo usted y demás, ¿no? No, pero es que esto va en contra de... O sea, esto va en contra del abuso sexual. Sí. Tal cual, esto va... No tiene que ver con que si inventaron esta... Esa es una palabra en la India, en Estados Unidos o en Francia. Y va en contra del presidente mismo. Y además en un país donde desafortunadamente ser mujer sigue siendo una desventaja y donde tenemos un grave problema que requiere la empatía de todos nosotros, ¿no? No, por supuesto. Porque a ver, las mujeres son las que ahorita nos están... Le están pidiendo al gobierno un poco de empatía, de apoyo y que cumpla con todas esas promesas que hizo en campaña. Se está pidiendo que no sea candidato y que no llegue a ser gobernador una persona que está acusada de abuso sexual. ¡Eso es! Y vamos a la siguiente nota que está relacionada. ¡Manda! Porque también aquí hay una pregunta, señora. ¿Dónde están todas las mujeres del gabinete? ¿Dónde está la representación gubernamental de las mujeres que debería de estar ahorita levantando la mano? Por fortuna, pero también sin hacer mención directamente hacia Félix Salgado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó esto sobre los candidatos y señaló qué tendría que pasar cuando hay este tipo de acusaciones. Ningún candidato, dije, que quede claro, ningún candidato que tenga temas de violencia y que no tenga la idoneidad para ser postulado como candidato. No debería estar postulado como un candidato de ningún partido político. Me agradece, señora, la participación. Gracias, Olga. Gracias, Olga. De verdad, un abrazo. ¿Pero qué va a ser al respecto? O sea, ¿qué va a ser al respecto? ¿Por qué me dice las cosas por su nombre? Y que también, otra cosa, nos deja a nosotros como ciudadanía, como votantes manifestarnos al respecto, porque también vamos a ver cómo están las encuestas en Guerrero y si desafortunadamente quien tenga todo este tipo de acusaciones es preferido por el voto del pueblo, pues también ahí nos habla que como sociedad tenemos que empezar a trabajar nuestra chamba, ¿no? A ver, esta manifestación del día 6 de marzo. Sí, así que vamos a ver qué está pasando. ¿Qué dicen los guerrerenses? ¿Qué dicen los guerrerenses? Entonces, ahí estamos esperando, señores y mujeres de Guerrero. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, en fin, vamos a algo especial. Pero antes, banda, tenemos algo preparado, porque nos tenemos que poner en un ambiente espacial. ¡Eso es todo! Porque tenemos en la línea una persona muy especial, pero antes, ¿qué les parece si conocemos más al respecto de este mexicano chingón? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué gusto, qué maravilla, qué orgullo tan grande sentimos! ¡Estoy chinita! ¡Qué maravilla! ¡Gracias, ingeniero! Yo siento que estuve en sus estudios metida. ¿Sí? ¡Qué gusto y bienvenido! De verdad, es un honor poder tener esta charla con usted. Un hombre tan preparado que ha llevado el nombre de México, no nada más en nuestro planeta Tierra, sino ahora después de estos seis meses de trabajo tan impresionantes. ¿Cómo fueron esos minutos de ingreso, de descenso, de aterrizaje del explorador en lo que se conoció en la NASA como esos siete minutos de terror? Por favor, cuéntenos. Bueno, primeramente, gracias por tan bella introducción, muy emocionante, y por el espacio. Pues la palabra lo dice todo, ¿no? La misma NASA, pues lo... Es un número muy importante para ti, porque así como tuviste estos siete minutos de terror, a los 17 años saliste de Chiapas en busca de un sueño, en busca de entrar a la universidad en Estados Unidos, de abrirte camino para todos los jóvenes y a las jovencitas, para todas las niñas, los niños que nos están viendo, verte a ti, cumplir ese sueño en la NASA es algo que también los acerca a este posible sueño que tengan de cumplir lo que quieran en su vida. ¿Qué es lo que te ha funcionado desde que decidiste irte a buscar ese sueño, esa fortuna y esa incertidumbre, y seguramente también ese terror que había en ese momento? Tenemos que dejar atrás la mediocridad, el decir, ah, bueno, así de panzazo está bien. No, no está bien, tiene que ser el mejor, tienes que ser un excelente estudiante, para que te conviertas en un excelente profesional y puedas hacer cosas grandes. Ingeniero, ¿tú relacionas la cultura maya con lo extraterrestre? No precisamente, a mí lo que más me llamó la atención era ese estudio por el cosmos, más por el lado de la ciencia, ¿verdad? Ellos entendieron que estamos completamente ligados. Que todo con esfuerzo se puede. Me gustaría que le dijeras unas palabras, no te quiero comprometer, pero a las autoridades que actualmente quizá no se está invirtiendo en la ciencia, en la educación, como se debería de. Porque tú tuviste la fortuna, por tu esfuerzo, nadie te regaló nada, de irte a estudiar a los Estados Unidos. Pero, ¿qué le dices a nuestros gobernantes para que se animen a invertirle más a la ciencia, a la educación? Si nos puedes dar unas palabras, por favor. Claro, pues mira, no es mi papel necesariamente. No represento a la NASA en este sentido, ¿no? Pero sí, yo tengo muchas amistades. Tengo una amistad muy cercana a los gobernantes en Chiapas, mi estado. Agradezco por ello y un saludo al gobernador del estado de Chiapas y a quienes me han permitido trabajar con ellos y colaborar. Pero yo entiendo que a veces los gobiernos les interesa darles de comer una vez, ¿no? O sea, tú les das a la ciudadanía y les das una vez, pero nada más van a comer una vez. Hay que darles las herramientas, hay que darles el cómo ellos solitos pueden volver a comer y pueden seguir comiendo y enseñarle a otros a hacer eso. Entonces, la ciencia y la tecnología es fundamental, ¿verdad? Es fundamental para crear un desarrollo económico de un país. Estamos al lado del país, uno de los países más poderosos del mundo. Deberíamos de aprovechar esa oportunidad de estar tan cerca y trabajar más y apostarle más a la ciencia y la tecnología. No creo que México, solito por los esfuerzos de individuos, pueda lograr posicionarse de manera internacional en cosas grandes como lo que es la exploración espacial o como lo va a hacer este asunto espacial de los próximos 50 años. Estás hablando que vamos a estar escuchando de exploración, de viajes a la Luna, de viajes a Marte y México debe de estar involucrado en eso. Pero sí, necesitamos a nuestros oficiales de gobierno, necesitamos al gobierno que participe y que le apueste a estos asuntos. El talento existe, creo que tenemos hambre, tenemos el deseo de hacerlo y de una manera u otra lo estamos haciendo aunque estemos fuera del país. Y la otra es las empresas, el sector empresarial. Ellos también tienen que apostar, ellos también pueden empujar este asunto tecnológico en nuestro país. Oiga, ingeniero, querido, yo lo escucho hablar y de pronto veo estas imágenes que vimos hace un momento de esta misión del 18 de febrero. ...de nuestro país y entonces soy un viajador por la vecina, ¿no? Y de cómo podamos cuidar al ser humano. Podría tener una opción, ¿verdad? Mi corazón va a estar ahí, mi mente va a estar ahí para lograrlo. Sí quisiera acompañar a mi hijo. A lo mejor compramos un boleto de ida y nada más, ¿verdad? O sea, podría ser eso, pero para mí es una opción real y voy a hacer lo que está a mi alcance para lograr eso también. Esa es una de las metas. Eres un tipazo. Eres un rey, estamos ya enamorados de ti, estamos enamorados de tu misión. Pero conle gracias. ¿Qué ejemplo? Tenemos aquí un pequeño regalo que solamente se lo damos a los mexicanos chingones como tú y acéptalo en tu corazón como un homenaje que te brindamos con todo el orgullo y con un corazón. Con ganas de abrazarte pronto cuando vengas a México. Muchas gracias. Gracias por el centro. Con inspiración. ¡Bravo! 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 Nada más. Antes, antes.